Aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Si a un salvadoreño le han dado una tarjeta de crédito de mil dólares, no puede ser que el 65% pague de intereses. O a un salvadoreño le han dado 20 mil dólares, no puede ser de que esté pagando el 15%. O sea, que el sistema financiero de este país maximize los porcentajes de interés a cobrar por el uso de las tarjetas de crédito. Y así evitar abusos de parte de los bancos hacia los salvadoreños. En especial a los salvadoreños de a pie. A los salvadoreños que le dan una tarjeta de crédito y ni siquiera le dicen cuánto va a ser el interés. Solo le ofrecen la tarjeta de crédito y se la entregan. Cuando tiene un empleo, más que todo. Entonces no debería de regirse por ese tema. Yo espero de que las comisiones respectivas a cuáles vayan estas tres piezas que le den, por supuesto, salida de inmediato. En especial a la de las tarjetas de crédito. Que actualmente ustedes, todos los que están aquí, están pagando altos intereses por alguna tarjetita que le dan. Le dan una tarjeta de 15 dólares. Nunca la terminan de pagar. Eso no debería de ser así. No debería de ser así. En ese sentido, como partido, juntamente con Rebeca, que es mi suplente, hemos tratado de poder así colaborar con el pueblo salvadoreño y así a medida de que vayan pasando los días vamos a ir también presentando iniciativas para que les puedan incluso bajar los intereses a los créditos en este país. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y esto de las tarjetas de crédito es un tema engorroso. Es un tema de que después a uno lo ven mal los banqueros de este país por meterse en temas complicados como este. Pero como diputados no los debemos a ningún empresario de banco ni absolutamente a ningún empresario de este país. Los debemos al pueblo salvadoreño, especialmente a mi departamento de Ochoa-Latenango y estamos cumpliéndole una vez más. Así es que estas son las tres piezas que vamos a presentar. ¿Alguna pregunta de parte de la prensa? Sobre otros temas, diputados. Música Música Música